La Gaita La Gaita La que yo quiero y me llena de emoción La que a todos los gaiteros llega en el corazón Oye, sabor a pueblo y a sentimiento azuliano Agua de lluvia Escucha mi pueblo La Gaita que yo más quiero Es la que solía cantar Carrullo el monumental Los alo y grandes gaiteros La Gaita que yo más quiero Es alegre y popular Y con furia al protestar Defiende altiva su pueblo Esa es mi Gaita Que a mí me gusta La que el solía no disfruta Porque la sienta y la canta La que yo quiero Y me llena de emoción La que a todos los gaiteros no llega en el corazón Esa es la Gaita Que a nosotros nos gusta La que el solía no disfruta Porque la sienta y la canta La que yo quiero Y me llena de emoción La que a todos los gaiteros no llega en el corazón Rafael Rincón Ciro Collello Moisés Martínez Firmo Segundo Pedraja el Machano Pachano Eurícides Socio Ana Gracelia En esta él Esa es la Gaita Que a nosotros nos gusta La Gaita que me he erizado Me sabe a costa oriental Male con plaza varal A perija y sur del lago La Gaita que me he erizado Sabe a feria y san benito Y tan molero Reyito China y Virgen del Rosario Esta es la Gaita Que a mí me gusta La que el solía no disfruta Porque la sienta y la canta La que sabe a playa, pescador Aguajiro La que sentimos a Zuliano La que a todos los gaiteros no llega en el corazón Esta es la Gaita Esta es la Gaita, mamá Que a mí me gusta La que el solía no disfruta Porque la sienta y la canta La que yo quiero Y me llena de emoción La que a todos los gaiteros no llega en el corazón La que a todos los gaiteros no llega en el corazón Como dulce regalo de Dios